¡Suscríbete al canal! Y habiendo consultado con él, queremos decir que en esta vida tenemos que ser congruentes, coherentes y consistentes con nuestras acciones. Hemos estado clamando 29 meses por soltar el juicio. Hemos estado metidos en esta novela. Lo respeto. Desafortunadamente, no tenemos nada que ver. Afortunadamente, la imparcialidad ha sido tal. No nos conocemos con el señor juez, ni en ámbito de estudios, ni en ámbito de trabajo, ni en ámbito de preparación, social, familiar. Yo únicamente lo conozco en las judicaturas que ha estado, porque yo le digo en lo civil, en lo penal, y lo he visto en lo civil, en lo penal. Pero desafortunadamente, precisamente por eso. Lastimosamente por la imparcialidad. Lastimosamente por los pantalones. Pero debemos ser congruentes. En ese sentido de ideas, no tanto por los argumentos, porque realmente las recusaciones, las resoluciones, únicamente han suspendido la resolución de la recusación. Es como que hubieran dos recusaciones en trámite, lo dije la anterior vez. Que conformidad con el artículo 68, las recusaciones no tienen efectos suspensivos. El 67 y el 68 dicen, menos para actos urgentes. El anticipo de prueba es un acto urgente. O sea que aquí no solo por el 67 y el 68 se debería llevar a cabo la declaración del anticipo de prueba. No, sino que además, la denuncia presentada por CICI, que yo sepa, no le han dado trámite. Lo que hizo el Ministerio Público fue enmendar el error y presentar ellos el antejuicio. Porque para que le den trámite a una denuncia o a una querella, primero tiene que haber un antejuicio. Porque ellos tienen ese privilegio. No el señor juez, sino la judicatura. Es un respeto a la judicatura, primero declarar con lugar a un antejuicio y luego entonces ya conocer la denuncia. Por esa razón el artículo 123 no cabe invocarlo porque esa denuncia aún no tiene trámite. Lo que tiene trámite es un antejuicio y dice el artículo 123 que el antejuicio no es causal de excusa. Sin embargo no podemos ser incongruentes con el ruego de llevar a cabo y de seguir adelante. Por esa razón, su señoría, con mucho dolor, por la imparcialidad en Guatemala, aceptamos sus excusas. Gracias, señor juez. Señor juez, yo puedo comprender más allá de lo que establece el artículo 126 de la ley del organismo judicial. Puedo entender lo que usted acaba de decir y lo que quedó entre líneas. Y los aspectos objetivos y subjetivos de su excusa planteada. Yo me imagino que debe ser sumamente usted de un hombre responsable. Y por esa razón, como un caballero y como un profesional del derecho, esta mañana se ha excusado de seguir conociendo. Porque no cabe duda que entre los aspectos subjetivos que se pueden derribar de su excusa, no se puede trabajar con la presión que se le impone, no se puede trabajar con una amenaza latente, no se puede trabajar con una denuncia en su contra, no se puede trabajar con el acoso de la CICIG, no se puede trabajar con la pretensión de ponerle el pie en el pescuezo a un juez que ha actuado con valentía y con rigor de la ley. Me imagino que no se puede trabajar así y usted tiene toda la razón. El Código Procesal Penal, cuando se emitió, no le daba privilegios a una parte ni a otra parte, sino que ponía a los sujetos procesales o a las partes procesales en un plano de igualdad donde ambos con las mismas herramientas, en las mismas leyes y las mismas llaves pudieran litigar. Pero cuando el litigio en la balanza se pone de un lado totalmente distinto, cuando la balanza se inclina de otro lado, no por razones procesales, sino por razones de presión y de la inmunidad de la que gozan, debe de ser difícil ser un juez imparcial. Y por eso aplaudo su caballerosidad, aplaudo su valentía y lamento que jueces probos como usted durante 29 años, jueces que han actuado de conformidad a la ley, un engendro de las Naciones Unidas, haya venido a desprestigiarles, a mancillarles, a arruinarles una carrera, un nombre, y haya echado a perder tantísimos años de buen trabajo. Y no solo a usted, señor juez. En este país hay tanta gente prueba que ha sido derribada de su estatus de honorabilidad y ha sido embarrada en el fango precisamente por este engendro de las Naciones Unidas. Pero por eso, no por otra cosa, es que aceptamos con fundamento en el artículo 26 de la ley de la lengua judicial la excusa y ojalá que el próximo juez no lo recuse el primer día que le llegue el expediente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado.